Buenas tardes con todas, con todos. En primer lugar, quiero agradecer la participación de las distinguidas y distinguidos miembros del Presidium. Me acompaña Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, y ella es la presidenta de la Comisión Interinstitucional del programa Ciudades Seguras del Gobierno de la Ciudad de México. Buenas tardes. Teresa Inchaustegui, que es la directora general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Este es un programa insignia global de ONU Mujeres que se hace en más de 25 ciudades en el mundo y es un programa siguiente que lo que busca responder a la violencia que ocurre en el espacio público, que es cotidiana en las estadísticas que tenemos desde la Ciudad de México a Londres, a Nueva Delhi, a Ciudad del Cabo, en países en desarrollo, en países desarrollados, entre 5 y 10, o sea, de cada 10 mujeres, es decir, casi todas, han sufrido alguna forma de aposo, de hostigamiento en sus trayectos cotidianos en las ciudades. Tenemos una agenda de desarrollo sostenible que nos marca por primera vez un compromiso para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en la esfera pública y privada y a la vez las ciudades están empezando a ser centro de esta agenda, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Tenemos un plazo de aquí al 2030 para lograr esto, pero estamos seguras que con el talento, que con la capacidad, que con estas alianzas que estamos estableciendo podamos ir mucho más rápido. Siguiente. Las ciudades que hacen parte de este programa se comprometen a cuatro acciones, saber de qué estamos hablando, un diagnóstico, leyes y políticas para responder a la violencia, invertir en seguridad y recuperación de espacios públicos desde la perspectiva de género y la cuarta, que es la que les estamos presentando, campañas para promover los derechos de las mujeres y las niñas. Siguiente. Estos son los datos nacionales que tenemos. La última encuesta nacional, la ENDIRE, habla de cerca de un 50% de las mujeres que han experimentado alguna forma de violencia en el ámbito comunitario. Un alto porcentaje, casi nueve, de cada diez mujeres se sienten inseguras en el transporte público. Esta es una encuesta más reciente, del año pasado, o en la calle. Y algo que sabemos, a diferencia de todos los delitos, porque algo que yo siempre digo es la ONU está en contra de toda la forma de violencia, todas, allí contra hombres, contra mujeres, donde ocurra, etc. Pero cuando vemos los delitos sexuales, sistemáticamente a lo largo del mundo, este tipo de delitos, normalmente la víctima es una mujer, en un 98% de los casos que son mujeres y tal vez nos muestra la parte más rígida de esta desigualdad y violencia de género que persiste en todos los países y en todas las sociedades, lamentablemente. Siguiente. ¿Y qué pasó con el diagnóstico que hicimos con el Colegio de México y con el Instituto de las Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México? Cuando trabajamos con los hombres, en los grupos focales, en el trabajo con los hombres, vemos que para la mayor parte de hombres que participaron en el estudio, la violencia está muy naturalizada. Esta idea de que las mujeres nos vestimos de no sé qué manera, que justifica y provoca ciertas acciones, la idea de que los piropos o cortar el paso o chiflar son cumplidos, nos tenemos que sentir halagadas a pesar de que las mujeres del mundo llevan ya por lo menos una década diciendo que esto es violencia, que esto no es halago. Pero los hombres en general no intervienen al ser testigos de la violencia y en general dicen que el problema de la violencia es culpa de las mujeres, que tenemos que ser responsables y saber cómo cuidarnos. Siguiente. Y la recomendación general del estudio era que tenemos que generar campañas que rompan con estos estereotipos y que promuevan la construcción de nuevas masculinidades que desnaturalicen la violencia contra las mujeres en el espacio público y privado. Es decir, veíamos, y esto es un análisis que también hicimos, que la mayor parte de campañas en el mundo se destinan a las mujeres, cuando en realidad donde queremos ver un cambio es en el comportamiento fundamentalmente de los hombres, que son los que acosan, que son los que siguen reproduciendo estos patrones de masculinidad tan rígidos. La campaña no es de hombres tiene un objetivo, es coayuvar a disminuir el acoso sexual. Nosotros siempre lo hemos dicho, esto no lo va a resolver un gobierno solo, necesitamos hacer un gran pacto con el gobierno, con la sociedad, con las universidades, con las y las y los líderes de opinión. Saludo a muchísima gente que está hoy aquí acompañándonos, líderes de ONGs, líderes en los medios de comunicación. Ese es el tipo de cambio que estamos buscando, que realmente pasemos de que esto sea un problema sumamente común y sumamente tolerado por nuestra sociedad, a que cada vez que ocurra una situación, la sociedad hable, la sociedad responda, las autoridades intervengan y realmente generemos una cultura social de cero tolerancia. Siguiente. Tres puntos claves. El acoso sexual es violencia sexual y se castiga por la ley que ya existe en la Ciudad de México. Es responsabilidad generar esta cultura de cero tolerancia. Si observas violencia sexual, actúa y no todos los hombres son violentos. Entonces hay que unirse de frente a esta idea de que ser hombre no es ser violento y que estamos apostando por dejarle a nuestros niños y a nuestras niñas otras maneras de relacionarnos más modernas, de más respeto, de mayor igualdad, donde las mujeres puedan salir a la calle sin ocultarse, vestidas como quieran, puedan sentirse seguras y podamos crecer de la mano hacia un México, hacia una Ciudad de México más igualitaria. Muchas gracias, Ana. Pues bienvenidas y muchas gracias a todos por estar aquí. El programa ha sido construido, como decía Ana, con la colaboración de ONU Mujeres, del Colegio de México en la parte también del diagnóstico, de algunas expertas que han sistematizado buenas prácticas a nivel internacional y también EPADEC, que acá en el caso de México también coadyuvó en el programa. El programa tiene cinco componentes, que son el transporte, que es viaja segura, en donde está, dijéramos, empacado todo lo que se está haciendo a través de las empresas públicas de transporte y políticas específicas también para el transporte concesionado. Es un punto muy importante este, el de la Ciudad de México. Estamos muy bien posicionadas a nivel internacional en lo que se hace en materia de transporte para la seguridad de las mujeres. Es bastante amplio en ese sentido. Segundo, es el de Camina Segura. Aquí estamos también insertando el tema de la seguridad de las mujeres en el modelo de movilidad que está implementando la Ciudad de México y, claro, implica una serie de acciones tanto en infraestructura, en iluminación, etcétera. El tercer componente es un componente de participación para que las mujeres en las comunidades se involucren en este proceso. Aquí estamos echando mano de todas las metodologías y herramientas que se ha desarrollado a través del programa Insignia de ONU Mujeres, como es las auditorías de seguridad, con perspectiva de género en los espacios públicos y un laboratorio social, donde estamos empezando a trabajar la manera en cómo se experimenta y se vive la violencia por parte de hombres y de mujeres, en un diálogo entre estos dos grupos. Aquí está la APP, la aplicación Vive Segura CDMX, que hasta el momento tiene un poco, casi 7 mil bajadas y más de 3 mil 600 reportes que han hecho. Consideramos que para el poco tiempo que tiene, va bien. Quisiéramos que todas las mujeres se apropiaran de esa herramienta. El tema también del silbato, que es parte del programa. Luego tenemos el componente de todo lo que es el modelo de gestión del programa, para que cada quien, cada ente, son 38 entes, es un programa muy complejo, incluye a delegaciones, entonces la gestión es bastante complicada y bueno, hay un componente que está dedicado exclusivamente a esto. Y finalmente todo este tema de la campaña, que lo que intentamos es hacer realmente, impulsar un cambio cultural que sentimos que ya es algo que para muchos grupos de la ciudad y del país está ahí ya presente, pero queremos empujar en este sentido para que los hombres efectivamente se pongan del lado de los derechos de las mujeres a transitar con seguridad y libres de violencia en una cultura de respeto, de igualdad y que las mujeres también dejen de naturalizar la violencia, de vivirla como algo que es inevitable y que también se empoderen de sus derechos. Aquí también el tema, tenemos con monomujeres todavía un camino muy amplio que es la construcción de un observatorio ciudadano. Creemos que si la sociedad no está ahí mirando lo que hacemos y señalando en donde no estamos cumpliendo, no vamos a crecer. Un sistema de información para que todos los entes registren sus actividades y haya una posibilidad de dar seguimiento a todo lo que se hace. Una línea de base que estamos también construyendo con monomujeres. Una cosa importantísima que es el trabajo para reformar la ley, para encontrar formas de sanción más expeditas. Si por dos copas en la Ciudad de México te detiene el alcoholímetro y te multan o estás 36 o 20 horas, ahí no vemos por qué un asunto como este no debe ser tan expedito. Y sabemos que sin impunidad este flagelo se va a acabar mucho más pronto, espero, que el 2030. Protocolos también para reducir los tramos en todas las cuestiones en donde son delitos sexuales y que tienen que pasar por todo el asunto pericial, capacitación, mucha, y sensibilización para que todos los funcionarios, sobre todo de seguridad, de salud y de procuración de justicia verdaderamente se transformen y se empaticen y hagan su trabajo como todas y todos queremos que trabajen en la ciudad. Eso sería mi participación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero decirles que la próxima semana vamos a tener la primera sesión ordinaria de esta comisión interinstitucional donde el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, va a presentar, es decir, qué vamos a hacer. Bueno, o sea, después de esta campaña, como se ha planteado en esta mesa, pues la idea es que cada uno de nuestras instituciones, sobre todo las de transporte público, tengan metas, que este observatorio del que hablaba Teresa Hinchau, que este observatorio ciudadano, pues pueda seguir para ver si estamos cumpliendo y con qué nos va a indicar que realmente estamos cambiando la situación de las mujeres en el espacio público y que estamos cambiando también, digamos, la actitud de los hombres y cómo están asumiendo esto de no es de hombres molestar a las mujeres, que cómo vamos cambiando ese número tan tremendo de ocho de cada diez que dicen, yo he estado en muchos, sobre todo en el metro, pero también en estaciones del metrobús distribuyendo silbatos, que las mujeres ahí se forman, y yo un poco les digo, bueno, ¿y por qué se forman? O sea, ¿por qué quieren este silbato? Y pues a todos, porque a todas les ha pasado, porque no quieren que les pase, porque puede ser como una protección y esto, pues tiene que terminar. El gobierno de la Ciudad de México, desde hace tres años, firmó un memorándum de entendimiento con ONU Mujeres y ha sido muy eficiente, porque también, o sea, el gobierno no está haciendo las cosas solo desde su propia mirada, que a veces, pues es una mirada poco crítica, cuando ONU Mujeres pone este dato en la mesa, por supuesto que hubo mucha incomodidad en nosotros como gobierno, como que en la Ciudad de México de libertades y de derechos, ocho de cada diez mujeres la están viviendo mal en el espacio público, no las estamos cuidando, no estamos vigilando que no se cometa violencia contra ellas. Entonces, esta alianza con ONU Mujeres ha sido muy importante, porque finalmente, pues nada más hay que asumir, hay que asumir el dato, hay que asumir el análisis, el estudio, y a partir de asumir eso, entonces, ver qué política pública vamos a hacer. Y por eso, nos adherimos como Ciudad de México a este programa de más o menos 25 ciudades del mundo, que hace unas semanas nos reunimos aquí en la ciudad para intercambiar experiencias, políticas, programas, acciones de gobierno que en todas estas ciudades se están haciendo para que las mujeres vivan en paz, tranquilas, no incómodas en el espacio, en el espacio público. Y también, digamos, con esta alianza, pues la idea de poner fondos para que se realizara esta campaña que apenas inició. Bueno, aquí también, pues está la subsecretaria de movilidad, Laura Ballesteros. O sea, estamos, por supuesto, comprometidos. Ya vemos, pues varias mujeres como dirigiendo este proceso. La directora para los medios internacionales, la Aurecia El Castillo, que es la directora de la red de autobuses de la ciudad, que ha tenido un compromiso y una perspectiva de mandar las rutas más lejos, de mandar rutas más nocturnas, con mayores horarios, para que las mujeres puedan ser protegidas también desde nuestro sistema de movilidad. La siguiente parte de la campaña, ahora en esta segunda parte, se van a incluir los logotipos de ONU Mujeres, de las instituciones de la Ciudad de México que estamos involucradas, y de la agencia JW Thompson. Tendrá una duración de tres semanas a partir del día de hoy, en los puntos de mayor concentración, sobre todo de las 12 líneas del sistema de transporte colectivo Metro. Se desplegarán alrededor de 600 dobelas, 100 barandales, paneles en los andenes, columnas, 12 grandes muros, decía, en donde hay mayor concentración, Pantitlán, Pino Suárez y este tipo de estaciones del Metro. Desde luego, también dos videos que se van a transmitir en las 660 pantallas con las que cuenta el sistema colectivo Metro. Y asimismo, vamos a difundir en 16 pantallas LED espectaculares, ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México, en mobiliario urbano, como para buses, en cinco estaciones también del Metrobús, cinco bajopuentes y 400 dobelas de las unidades del sistema de movilidad M1. Así es que, pues, con estas, esta es una segunda etapa de esta campaña, de estas tres semanas, que tendremos también, como se decía, que evaluar, que medir, para ver qué es lo que sigue y cuál es el resultado, cómo se movilizaron las conciencias, cómo se movilizaron los hombres y las mujeres en la Ciudad de México, para a partir de eso, pues, seguir innovando y seguir con la creatividad de esta agencia, que ya efectivamente es un socio de esta campaña, pues, cómo le seguimos para que esto no suceda y para que una mujer que denuncia, estamos teniendo un ejemplo muy fuerte ahora en Veracruz, digamos, para una mujer, un toqueteo, una mirada lasciva, no se vale, no es de hombres, y que si una mujer lo denuncia, tenga respuesta inmediata por parte de nuestro gobierno. Muchas gracias.